El gobierno regional de Lima a través de la Oficina de Acondicionamiento Territorial se reunió con los alcaldes distritales de la provincia de Guaura para firmar un acta de acuerdo de límites. Un primer encuentro que se sostuvo con los burgomaestres de Checras, Santa Leonor, Pacho y Leóncio Prado logrando delimitar en un 90% la zona altoandina. Tanto el día de hoy como el día de ayer hemos tenido una reunión con los 12 alcaldes distritales de la provincia de Guaura estamos ya trabajando el proceso de saneamiento de límites de la provincia de Guaura en ese sentido estamos concertando ya límites con los distritos el día de ayer tuvimos la presencia de nuestro alcalde de Checras, Santa Leonor, Pacho y Leóncio Prado y se ha logrado suscribir 5 actas de acuerdo de límites que nos está permitiendo sanear los límites de hasta un 80 o 90% de la zona sierra de la provincia de Guaura En una siguiente jornada el encuentro fue con autoridades sediles de Guaura, Zayán, Carquín, Hualmay y Santa María donde se saneó un 50% de la parte costera Hoy hemos estado con los alcaldes de la zona costera nuestro alcalde provincial de Guaura, el alcalde de Guaura, el alcalde de Zayán el alcalde de Carquín, el alcalde de Hualmay, el alcalde de Santa María y se sumó también el alcalde de Ámbar que el día de ayer no pudo asistir entonces eso nos ha permitido suscribir hoy día 9 actas de acuerdo de límites que nos estarían cerrando por medio de un 40 o 50% de toda la zona costera de la provincia de Guaura El objetivo es que a fines de mayo, principios de junio debemos remitir el expediente de saneamiento de la provincia de Guaura en la cual estaríamos ya definiendo los límites de la provincia Aún quedan pendientes algunas jurisdicciones por lo que se ha elaborado un cronograma de trabajo donde el equipo técnico de cada distrito deberá sustentar sus propuestas y llegar a un consenso Los funcionarios regionales tienen proyectado remitir el expediente definitivo a la presidencia del Consejo de Ministros PCM a más tardar la primera semana del mes de junio del año en curso Para el efecto, se contó con la presencia de un representante de la PCM quien supervisó y validó la labor desarrollada teniéndose un plazo de 180 días para culminar el proceso Bueno, estamos en un proceso de saneamiento y límites de la provincia de Guaura y el día de hoy se ha logrado firmar actas de acuerdo de límites en aquellos sectores donde las leyes son claras Hay sectores en los cuales no han habido acuerdos todavía pero se están programando para que a partir de la próxima semana se pueda tratar el tema conjuntamente con alcaldes y sus asesores a efectos de que puedan lograr acuerdos como se está haciendo el día de hoy Es un trabajo a nivel nacional que se viene desarrollando ya más de 15, 20 años en la PCM y que el trabajo es bastante sensible dada la complejidad del tema y por ello la asistencia de los alcaldes para ver sus límites Yo de verdad agradezco la predisposición de nuestros alcaldes provinciales a nombre de nuestro gerente licenciado Mario Verano Conde la predisposición que ellos han tenido y la buena voluntad de participar de las reuniones activamente de venir con sus equipos técnicos de suscribir las actas de acuerdo de límites